Se entregó al Ministerio de Defensa el hombre que dio una falsa alarma de explosivos en el aeropuerto internacional del Cibao. Se trata de Jorge Rafael Hernández, quien era buscado por organismos de seguridad del estado desde el pasado viernes. Esto tras haber llamado a la terminal aérea y tener una falsa alarma sobre una mujer que abordaría a uno de estos aviones llevando explosivos desde esas instalaciones hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El hombre hizo dos llamadas que activaron los protocolos de seguridad del aeropuerto que fue puesto en alerta a grado 4, afectando las operaciones de esa terminal aérea. Cuatro vuelos presentaron retrasos para salir de la terminal luego que se recibiera las alertas. Hernández se presentó al Ministerio de Defensa acompañado por su abogado, el señor Raúl Armando Acevedo Ramos. Durante el interrogatorio, Hernández dijo que hizo falsa la alerta porque su novia le avisó que se marcharía a Estados Unidos y los molesta porque viajó a Puerto Plata sin ella y su intención era frustrarle el viaje. ¡Oh, wow!